Por el momento tengo este código, todavía no tengo el código el cual me los ordena, ya sea decrecientemente o crecientemente. Voy a poner el código primero para ordenarlos decrecientemente, es decir, de mayor a menor. Voy a escribir el código, el código ahorita le voy a explicar línea por línea el significado. Bueno, tenemos el if, dentro del if hay un while y dentro del while hay un for. Por ejemplo, decimos aquí que w tiene un valor inicial de 0, por lo tanto, dentro del for voy a poner la condición, una condición con la sentencia if. Ahí, aquí es. Y dentro de ese if pongo sus llaves. Si ahorita sienten que se pierden con las llaves, no se preocupen, ahorita les voy a explicar esta parte. Ahorita solo pongan atención en la explicación que les voy a dar. Aquí estoy diciendo que cada vez que se cumpla esta condición del if, w se va a incrementar en uno. También la podemos poner así, w++. Esta es la condición del if. Luego, hay que poner atención, el if se encuentra dentro del for. Esta es la llave del for. Dentro de ese for vamos a poner, y después del if, un else. Luego, lo que voy a decir es lo siguiente. Bueno, mejor me callo y escribo el código, ahorita se los explico. Aquí es n mayúscula. Tengo una duda. ¿Ya declaré la variable para el ciclo for, la k? Sí, ya. Bueno, ya tengo la parte de ordenamiento de crecientemente. Voy a explicar, voy a comenzar de cero. Se me pide ingresar el tamaño del arreglo. Por ejemplo, yo ingreso un tamaño de 5. C vale 5. Estoy diciendo aquí que el arreglo tiene un tamaño de C, es decir, tiene un tamaño de 5. El arreglo tiene un tamaño de 5. Y aquí podemos ver en la imagen, voy a borrar esto. Una vez esto me va a pedir que ingrese los valores para almacenarlos dentro del arreglo. Se ejecuta la línea 13 del código, se ejecuta el while y me dice que si el contador es diferente de C, es decir, de 5, el ciclo while se dejará, lo voy a poner aquí para que me quepa, se dejará de ejecutar cuando con sea igual a 5. Es decir, si el contador es diferente de C, el contador inicialmente tiene el valor de 0. 0 es diferente de 5, 5 vale ahorita, C vale ahorita 5. Sí, es diferente. Entonces se cumple la condición, se ejecuta el while y en la variable num voy a almacenar un valor, por ejemplo, capturar un valor. Por ejemplo, capturé el 4. Ahora digo en la línea 16 que el valor que capturaste, el 4, se almacene en el array N en la posición cont. Contador vale 0, entonces en la posición 0 vamos a poner ese 4. Contador ya no vale 0, se va a incrementar a 1. Ahora contador vale 1. Como contador sigue siendo diferente de 5, se vuelve a ejecutar el while. Capturamos otro valor, por ejemplo, el 8, y digo que el 8 que capturamos lo almacenemos en el array N en la posición cont, que es 1. Entonces voy a poner el 8 aquí. Contador ahora se incrementa a 2. Una vez esto, se cumple la condición todavía, contador es diferente de 5. Luego, capturó otro valor, por ejemplo, el 1, y digo que el 1 lo almacene en el arreglo, en la posición cont, que vale 2. Entonces voy a almacenar aquí el 1. Luego, contador se incrementa a 3. Se vuelve a ejecutar el while. Capturó otro número, por ejemplo, el 1 otra vez, y digo que el valor 1 lo almacenemos en la posición 3. Entonces voy a ponerle aquí el 1, y luego incremento el contador a 4. Se vuelve a ejecutar el while porque a un contador es diferente de 5. Almacenamos otro valor, por ejemplo, voy a almacenar el 0, y voy a decir que el valor que almacenamos se almacena en la posición con, es decir, 4 del arreglo. Entonces vamos a almacenar el 0 aquí. Contador se incrementa a 5, y atención aquí. Contador que vale 5 es diferente de C que vale 5. No es diferente, es igual. Entonces finaliza el ciclo while. Se dejó de ejecutar cuando contador fue 5. Finaliza el while y se ejecuta la línea 19, y va a aparecer en pantalla Seleccione una opción. La 1 es para ordenar números decrecientemente, y la 2 es para ordenar números crecientemente. Y con la variable S vamos a almacenar 1 o 2, se va a almacenar en esa variable. Una vez esto, se va a ejecutar la línea 24, bueno, la 23, y voy a decir que si ese es 1, se me va a ejecutar todo, todo esto, hasta aquí. Perdón, hasta aquí. Si es 1. Vemos que dentro del ciclo, perdón, de la sentencia IF está un while. Si la condición es 1, se ejecuta este while. Y dentro del while hay un for. Bueno, por ejemplo, capturamos en C5, ¿no? Aquí estoy diciendo que este ciclo while va a finalizar cuando W sea diferente de C-1, es decir, 4. Finaliza cuando W sea igual a 4. Es decir, mientras sea diferente de 4, se va a ejecutar. Y cuando sea igual a 4, se va a finalizar el ciclo while. Bueno, ya tenemos almacenados nuestros valores en el arreglo. 4, 8, 1, 1, 0. Lo que sigue ahora, vamos a hacer lo siguiente. Captura el 1, se ejecuta el while, y la W tiene el valor inicial de 0. Luego se ejecuta el for, y K comienza en 0. Luego, se ejecuta el if, y dice, si el arreglo en la posición K, es decir, en la posición 0, es mayor que el arreglo en la posición K más 1, es decir, 0 más 1, es decir, la posición 0, es mayor o igual que la posición 1, es decir, la posición 0, 4, es mayor o igual que 8. No, no es mayor o igual. Por lo tanto, no se va a ejecutar esto. Este if no se va a ejecutar, porque no se cumplió la condición, y se va a ejecutar el else. Entonces, si no es igual, perdón, si no es mayor, almacena en tem, en la variable temporal tem, el valor que esté en el arreglo N en la posición K, es decir, en la posición 0 vamos a almacenar, vamos a almacenar el valor de la posición 0 en la variable tem, es decir, en tem va a estar almacenado el valor 0, perdón, el valor 4, el de la posición 0, que es el 4, dice aquí, almacena en tem lo que hay en la posición K, que es 0 y es el 4. Luego me dice, perdón, aquí me falta algo. Luego, una vez que ya tengo almacenado ese valor, digo que lo que hay en la posición 0, bueno, lo que hay en la posición K más 1, es decir, en la posición 1, lo almacenemos en la posición 0. Por ejemplo, este 8 lo vamos a poner en la posición 0. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué va a pasar con el 4? ¿Se borró? No se preocupen, ese 4 lo tenemos almacenado en la variable temp, que es la variable temporal.